La verdad que estamos muy contentos de haber podido organizar la muestra, de hecho no es la primera vez que la exhibimos, estuvo en el Museo de la Patagonia de forma completa el año pasado y que la idea era inaugurarla para el cumpleaños de Bariloche para el 3 de mayo. Y ahora nos invitaron acá de la Universidad de Río Negro, así que contentos de nuevo de poder mostrar un poco el producto final, que es como la devolución del trabajo netamente arqueológico y científico a la gente para que lo pueda apreciar. Bueno, qué trabajo que llevaron adelante allí cuando empezaron las primeras excavaciones, en las primeras cuadras. Sí, en el 2016 empezamos, de hecho nos enteramos de que estaban, bueno nos enteramos porque empezamos a ver que abrían la calle. En el año 99 un arqueólogo local, Adam Hajduk, había hecho un pequeño rescate de unos objetos que habían aparecido, que los vecinos de algunos negocios de Mitre, al 50, habían exhibido en la vereda. Ahí estaban tirando unos cables de fibra óptica, creo que eran. Entonces, bueno, cuando pasa Adam, pregunta, dice, no, porque acá de los montículos de tierra que sacan, aparecen estas que eran botellas de vidrio, en fin. Y pidió permiso y le dieron permiso para uno o dos días de poder hacer un mini posito, digamos, y rescatar algo. Cuando nosotros en el 2016 nos enteramos de esto, dijimos, bueno, pero acá hay cosas debajo que tienen que ver con el origen urbano de Bariloche. O sea, no es toda la historia de Bariloche, porque es un sitio de 10.000 años, pero sí con el origen de la ciudad de Bariloche, entonces, de Bariloche como ciudad, como cuestión urbana. Entonces ahí decidimos armar un equipo interdisciplinario, con geólogos, arqueólogos, historiadores, el museólogo del Museo de la Patagonia, y una chica del Centro Atómico para analizar sedimentos, y empezar a vincularnos interinstitucionalmente. Entonces, bueno, ir a la municipalidad, que si la obra era de nación, bueno, en fin. La cuestión es que pudimos lograr hacer todo el seguimiento de obra a lo largo de todo el 2000. Empezamos en abril del 2016, tratando de no interrumpir el avance de la obra, cosa que logramos nosotros hacer. Y empezamos del 700, o sea, vamos siguiendo los ritmos de obra. Entonces, en distintos lugares fuimos encontrando distintas cosas. Bueno, la gente lo puede apreciar hasta qué fecha aquí en el hall de la universidad. Lo puede apreciar, bueno, desde el lunes pasado hasta el 17 de esta primera parte, que es donde se explica cómo trabajamos los arqueólogos y los historiadores y demás para intervenir arqueológicamente, y la importancia que tiene también de realizar estas cosas para la identidad local. Y la segunda parte, que es la reconstrucción histórica, va a estar a partir del 18 de febrero hasta el 9 de marzo, acá mismo en esta sede.